¿Qué síntomas que puedes tener si te están haciendo brujería? Te lo voy a ir poniendo uno a uno y al final del video estaré orando por ti. Miren esto por favor. 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 Señor Jesús. En esta hora. Miren esto por favor. Soy libre. Miren esto. Miren esto por favor. Miren esto. Miren esto por favor. Miren esto por favor. Miren esto por favor.